Con el propósito de acercar el mundo a nuestras manos, ampliar las fronteras del conocimiento y disfrutar de un rato de lúdica y esparcimiento, en nuestra Universidad Militar Nueva Granada siempre hay un espacio para la literatura y para el séptimo arte. A continuación, algunos de nuestros recomendados. Amigos de Amover el Camello, buenas noches. Hoy quiero recomendar la novela Los Elegidos, escrita por el expresidente Alfonso López Miquelsen, una novela que en la narrativa de él, excelentemente escrita, refleja de alguna u otra manera a las élites colombianas, especialmente las élites de Bogotá. La novela utiliza como recurso las memorias o los relatos de un alemán que llega a sus últimos años de existencia, a principios del siglo en Colombia y escribe su experiencia con la gente de Colombia y especialmente con las élites más altas radicadas en Bogotá. La novela cuenta lo cruel que llegan a ser las élites, lo despiadas en su interés personal, en manejar altos recursos, en su relación con los extranjeros, las élites que se van mezclando de alguna u otra manera para mantener ciertos privilegios y están de espaldas al pueblo colombiano. Esas mismas élites son los gobernantes de Colombia. La novela escrita durante el periodo en que duró exiliado el doctor Alfonso López Miquelsen con su padre, el también presidente Alfonso López Pumarejo en la década de los 50, es una novela que hace parte de sus escritos bien interesantes en esa época que hiciera también tantos ensayos políticos. Esta novela Los Elegidos, que fue escrita en el año de 1953 por el doctor Alfonso López Miquelsen en México, ha sido reeditada de nuevo en una versión maravillosa de Oveja Negra con el prólogo de Andrés Oppenheimer. Los invito a comprar esta obra de la literatura colombiana, que no por haber sido escrita por el doctor Alfonso López Miquelsen, un expresidente, deja de ser bien interesante y con recursos muy juiciosos de literatura, bellísimos en uno de los representantes más influyentes, intelectuales de la historia colombiana, como lo fue el doctor Alfonso López Miquelsen. Un abrazo. Amigas y amigos de Mover el Camello, una vez más en nuestro encuentro con el cine. En esta ocasión pensemos en una figura preponderante que dio mucho que hablar y quizá efectivamente la canonización más larga que ha tenido la Iglesia Católica, la figura de Juana de Arco. Esta es una mujer francesa, campesina, humilde, en cuya historia reside la posibilidad de escuchar la voz del Altísimo, que le ordena no sólo liberar a Francia, sino protegerla y llevar a la coronación a su futuro rey. Es una película protagonizada por Mila Jojovich, la recordarán de pronto ustedes justamente por el quinto elemento, y efectivamente es una historia conmovedora, al menos por una razón básica, y es aquella posibilidad de observar si efectivamente cuando tenemos lo que la espiritualidad ignaciana llama las emociones interiores, son nuestra voz o es la voz del Altísimo. Pues a esta mujer parece que esa voz se le confunde, y hacia el final de la película viene un encuentro con su propia conciencia, quien la contrasta y le recuerda precisamente que parece que esas famosas voces no son exactamente las del Altísimo, sino tal vez lo mismo o lo mejor, lo propio que ella quiso escuchar. Es una muy buena película, les recomiendo que la observemos con cautela, con una mirada histórica, justamente por el papel de Joana de Arco para Francia, que posteriormente será la patrona de Francia, pero justamente por la historia particular de lo que significa ese encuentro con lo trascendente, que tiene una línea muy delgada, y es la posibilidad de confundir la voz del Altísimo con la propia voz. Ese es nuestro recomendado para esta semana en A Mover el Camello. A Mover el Camello A Mover el Camello